El Salto de los Ingenieros y hay que celebrar. Yo sé que es el patrón de la arquitectura o también de la facultad. ¿Por qué? Algo... Algo de... Ah, de arquitectura. ¿No? ¡No! Es la fiesta de los arquitectos. Entonces, en cemento por su santo, pues, se hace la fiesta. Era el patrón de la facultad, creo que era la técnica de la arquitectura. Porque es el patrón de la universidad o algo. Pues... A veces... Eh... Hostia, qué cosa. No tener exámenes ni prácticas ese día ayudaba. Que no tengan exámenes. No mezcles. Ir con tus amigos de la universidad, porque... Lo sé, que venga, pájárselo bien. Que se lo pague. Llévate agua, una mochila. Beber mucho. Y... Y salir pronto de aquí a otro sitio de fiesta. Tampoco beber en exceso, ¿no? Pues... Que disfruten mucho. Mi primer sancemento me pilló saliendo de un examen y no llevaba nada, ¿sabes? O sea... Ahí estuvimos con la mochila y nos lo pasamos muy bien. Uff... Mucho cuidado. Y amigos, que te ayuden. Ir con amigos. No traiga bolso. Sí. Porque lo va a perder. Que lleve zapatillas cómodas y eso. Porque si no... Porque se le va a caer todo. Y... Y... Te vas a aplicar mucho. Y... Guapa pero... Normalita. Porque... No. Falcón. Sol. Tinto. Mucho. Mucha gente. Mucha gente. Demasiada. Universitarios. Es una macro fiesta inimaginable que puede pasar de todos. Eh... Al día siguiente... Suciedad en los telediarios. Eh... Diversión. Amigos. Fiesta. Conocer a nueva gente. Fiesta. Fiesta. Mucha suciedad. Mucha suciedad, sí. Pero luego esto se queda... Y... Bueno, y durante. Porque vas pisando de todo. No sé. Fiesta. Fiesta. Beber. Si hay buen ambiente. Fiesta. Botellón. Mucha gente. Agobio. Basura. Hasta hace no. Sí. Hasta hace no. De fiesta en plan. Pero de aquí... Sancemento. Eh... Sancemento. La sangriada del principio de curso de su facultad. Santa Celula también. Y... 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 Aquí en CIUS, Sancemento. Sancemento. Hay botellón de selectividad a la cava. Eh... Sancemento. Todos los botellones de aquí a medida que empieza la primavera y demás. Y... Bueno, si quieres cuando acaban selectividad. Es verdad. Es la... Es la... University Parties de Fabri, ¿no? Digo yo, no. Pues sí. San Canuto. Aunque nunca he ido, pero... Pero... La tengo en mis pendientes. Son de las típicas. El bautizo de... Eh... Conocerle... Por STALEX. La ciencia universitaria de Salamanca. Sancemento. Y las novatas. Y todos los fines de semana, donde sea. Sancemento, venga. Sancemento. 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 Eh... Sancemento. Hablando de la de mi universidad, ¿no? La sangriada que hace la tuna de derecho. Ya. ¿Y si vamos a ir de colección? Pues... Sancemento. Estuve en colección mayor así. Unido. 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 Unido.